Isaac Pitbull Cruz podría robarse el espectáculo en su pelea frente a Rolly Romero En una recién entrevista, el manager de Pitbull Cruz, John Gibbons, declaró que hay una verdadera mística en Pitbull Y existe la oportunidad de lucir sensacional frente a Rolly porque Romero tiende a quedarse ahí Y esto podría ser una paliza lenta y una pelea que se robara el espectáculo John Gibbons asegura que Pitbull saldrá como una estrella y si realmente lastima a Rolly Romero Todo lo que tiene que hacer es pararse en el ring y preguntar ¿Jerbonta, qué quieres ahora? Afirma que si ambos, tanto Pitbull Cruz le gana a Rolly Romero como Jerbonta le gana a Frank Martin La revancha debería suceder Que los dólares tendrían sentido para Jerbonta Y Pitbull será una mejor opción que Ryan García otra vez Que duda que Ryan García pueda vencer a Devin Haney Shakur Stevenson respondió al reto lanzado por William Camarón Cepeda En una entrevista posterior a su victoria sobre Maxi Hughes William Cepeda declaró que quiere a los grandes del boxeo Y que tenemos que reconocer que Shakur Stevenson es uno de sus grandes nombres Que quiere demostrar lo que es capaz de hacer y Shakur es de esas personas que necesita para demostrarlo Cepeda también piensa que su estilo de boxeo es perfecto para Shakur Stevenson Lanzando muchos golpes, confundiéndolo y simplemente entrando y presionándolo Que sabe que eso le dará la victoria en esa pelea Por su parte Shakur Stevenson desde su cuenta de X respondió al reto lanzado por Cepeda Posteando que, entonces quieren verme pelear con una máquina a continuación Que lo hace, refiriéndose a que está dispuesto a enfrentar a Cepeda Devin Haney piensa que Ryan García es un mal ejemplo a seguir para la generación más joven En una entrevista para ESPN, Devin Haney declaró que Ryan García ha estado haciendo muchas travesuras últimamente Que está hablando de beber y fumar, que cualquier cosa que hagas a puerta cerrada, ese eres tú Que él es mayor y puede hacer lo que quiera, que no tiene problema con eso Pero asegura que son muchos niños pequeños que los ven Las generaciones más jóvenes que los ven Y son los que los admiran Y se cuestionó por qué difundir este mensaje y no difundir un mensaje positivo Devin Haney afirma que creció viendo a Floyd Mayweather Jr. Viendo lo disciplinado que era Que no fumaba ni bebía Veía cómo iba a la discoteca y luego corría a casa Que creció viendo eso y se sintió inspirado por eso ¿Y qué piensas? Escribe tu opinión en los comentarios Deja un like y comparte el video Deja un like y comparte el video